Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari cierra su semana de acción trágica en Italia con las pruebas de Pirelli y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari se recompuso del fin de semana negro que tuvo en el reciente Gran Premio de Imola gracias a una jornada de pruebas con los prototipos de Pirelli que serán para la temporada siguiente o sea la temporada 1023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scuderia Ferrari sintió el calor y la pasión de los tifosis a lo largo de la reciente semana en Italia pese a haber obtenido el peor resultado de la temporada en su Gran Premio Local los del equipo domiciliado Maranelo todavía sufriendo la presión de Red Bull Racing tienen el apoyo de un público entregado que no era testigo de un coche rojo ganador desde hace casi un lustro como sabemos la formación italiana sufrió su viacrucis particular durante el reciente Gran Premio Mila Romaña sin embargo, la dupla ferrarista estuvo protegida en todo momento por los tifosi a lo largo de la reciente semana se nota que por fin tanto Charles Leclerc como Carlsen Jr. ya poseen un bólido ganador y esto en Italia lo saben perfectamente tal fue el recibimiento a Scuderia Ferrari que hasta las críticas del pasado hacia Mattia Binotto fueron enterradas ahora es el máximo responsable del equipo con cuartel central domiciliado Maranelo de que el ambicioso proyecto italiano está haciendo un rotundo éxito ni siquiera el doble accidente de Carlos Sainz Jr. en Imola y el trompo innecesario de Charles Leclerc en su persecución a Checo Pérez desanimó a la parroquia italiana que no dejó de crecer en el barco de Scuderia Ferrari no cabe más gente y ya se dispone a hacer par fue un domingo nefasto tanto para los dos pilotos oficiales del equipo domiciliado Maranelo en Bolonia y por suerte siempre fueron respaldados y el dúo del conjunto domiciliado Maranelo agradeció a través de sus redes sociales la defensa y el arrimo recibido por la María Roja por suerte sendos pilotos pudieron subirse nuevamente al coche F175 en Imola para probar los prototipos de Pirelli que serán de cara a la siguiente temporada o sea 2023 un hecho que les permitió recuperar la buena sensación y resetear la mente de cara a la próxima competencia que se va a disputar en el nuevo circuito urbano de Miami en poco más de una semana en total Ferrari ya sumó 114 vueltas en la reciente jornal miércoles 63 correspondieron al monegasco Chas Leclerc en la sesión matinal mientras que la tarde con 51 giro lo hizo el español Carlos Saint Junior tanto ellos como el suministrador como el proveedor de neumáticos italianos terminaron satisfechos en un día radiante cálido, seco y perfecto para experimentar las gomas del año siguiente el equipo italiano compartió también la pista con Scudria Alfa Tauri siendo manejado por el japonés Yuki Tsunoda y por el equipo Alfa Romeo siendo manejado por cuyo monoplaza fue manejado por el polaco Robert Kubica en adición Alpine completó su respectivo programa en una jornada antes con Esteban Ocon al igual que el también francés Pierre Gasly y el chino Wang Yusou que culminaron unas pruebas bastante productivas para los intereses de Mario Isola quien es el máximo responsable de la marca italiana Pirelli en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao